Tú eres el sol que ilumina mi vida, la única fuente de paz y armonía. El manantial que calma mi sed, el fuego que calienta mi hogar, y el despertar de un sueño hecho realidad. Vivir en ti es hallar la alegría, es renovar el amor cada día. Es sonreír y siempre cantar un horizonte al fin, descubrir y caminar por tu senda sin mirar atrás. En ti encontré la razón de vivir la verdad, la libertad, el verdadero amor que llena todo mi corazón. Y me haces probar la eternidad donde tú estás, lo que un día para siempre me darás. Es tan hermoso sentirte cercano, tú eres un Dios tan sencillo y humano. Palpida en ti un corazón que solo sabe amar y pedir con ilusión una respuesta de amor. Amarte a ti es amar a los demás, solo contigo es posible vivir en paz. Un mundo mejor que construir, ver sonreír a todos, estar es compartir, y eso es lo que hace feliz. En ti encontré la razón de vivir la verdad, la libertad, el verdadero amor que llena todo mi corazón. Y me haces probar la eternidad, y me haces probar la eternidad donde tú estás, lo que un día me darás. Porque en ti encontré la razón de vivir y la verdad, la libertad, el verdadero amor que llena todo mi corazón. Y me haces probar la eternidad donde tú estás, lo que un día para siempre me darás. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.